Señal Memoria presenta Al despertar Con las comidas En el trabajo Un buen café tonifica, reanima y despeja la mente Tome y gane Tome y gane Sí, tome su café con gusto Y gane en el concurso Café con Suerte Envíe sus etiquetas o empaques de café al apartado aéreo 3420 de Bogotá Y oficinas de Alma Café en el país Todos los domingos a las 7 de la noche rifamos por Televisión, Canal Nacional, Neveras Televisores, tejedoras, vaquillas y ollas a presión El café es vida y tinto doble es la medida No, 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 no